en la pista señores el lote número 54 mucha atención a este lote ojo a este lote señores ganaderos el lote 54 son 13 hembras de levante brahman rojo clasuda hasta con dudas buenas pesaron 2400 kilos promediaron a 185 a 185 promediaron estas hembras de levante llegaron de puerto triunfo puerto triunfo la procedencia puerto triunfo la procedencia y la base por ellas es de 9 mil pesos 9 mil pesos es la base por estas hembras de levante del lote 54 fueron pesadas a las 11 y 33 de la mañana 11 y 33 de la mañana muy buen lote señores ganaderos o a los que les gusta la clase la calidad es el lote número 54 tengan los muy en cuenta